Creo que lo primero es ayudar al equipo, siempre lo hemos estimado. Obviamente tratar de aprovechar esas oportunidades y apuntarlo más alto. Que si no podemos competir por ese dato de goleo, encantado de la vida para poder ayudar al equipo a sumar de tres cada partido. Que creo que va a ser lo más importante para tratar todo el torneo. Obviamente sabemos que Juárez y de local y va a haber temas del clima que van a estar un poco fuertes. Entonces no tenemos que apuntarlo rápido. Sabemos lo que pasó, o el tiempo que tuve poco concurrado. Sabemos que es un buen portero. Obviamente tenemos que trabajar el partido. Tenemos que hacer llegada, tenemos que pisar el área, tenemos que ser ofensivos, tenemos que estar ante la cancha, al viento. Y obviamente tenemos la responsabilidad. Sabemos lo que pasó el partido pasado. Tenemos que ser contundentes para buscarse otros puntos que nos metan ahí. No tenemos que dejar en ningún partido y tenemos que trabajarlo de principio a mí. En realidad, no es rápido. Creo que ya son los jugadores que tenemos experiencia. Muchos que nos han dado a jugar a temperaturas bajo cero. Creo que el año pasado se tocó ir a jugar y hacía mucho viento. Creo que hay más problemas del viento. La actividad es lo principal. Obviamente es una visita complicada, como todos los partidos. Creo que no es un partido fácil. Que nosotros como Cusazú tenemos que salir con la cara al frente y buscar el portero rival. Y buscar siempre los agroviestas partido a partido. Y bueno, esperando tener esos tres puntos que nos den el proceso y la calma para seguir trabajando todo lo que viene.